Buenas a todos y bienvenidos a la predicción del campeonato de pilotos de Fórmula 1 en 2022, temporada apasionante. Ayer hice el de constructores, que lo podéis ver después. Y vamos ahora del 20 al campeón del mundo. Vamos a ir, os voy a ir diciendo mi orden. Primero, el número 20 creo que va a ser Wanyu Zhu. Es el rookie, es el único rookie que empieza. Además creo que va a ser, si no el peor coche de los peores coches, le va a costar adaptarse. Así que esta posición la tengo clara. En el número 19 vamos a poner a Latifi y su Williams. El Williams empezó bien en Barcelona, pero perdió un día entero en Bahrein de test. Creo que el Williams no va a ser un coche tampoco muy competitivo, que va a estar por la zona de abajo. Y Latifi es un piloto, pues bueno, medianito. Así que esa va a ser su posición. En el número 18 voy a poner a Alex Albon. A mí Albon no me convenció en Red Bull. A ver si puedo moverlo. Albon no me convenció en Red Bull. Le dieron un pepino y no lo supo aprovechar. Es verdad que llevaba muy poco tiempo en Fórmula 1. Pero no veo motivos por los cuales con el Williams tenga que estar mucho más arriba. En el número 16 vamos a poner a Mick Schumacher. Bueno, el bueno de mí creo que va a tener un mejor coche. Ya os dije, yo confío en Haas. Creo que soy el único. El único que confía en Haas. Pero a mí me da buena espina. Voy con los pobres. Voy con los humildes. Con los que no han tenido tiempo para preparar bien los test. Pues voy con esos. Perdieron un año. Creo que tienen un gran ingeniero que ha montado el coche. Así que esa es una buena posición para él. Y en el número 16, para acabar este bloque, voy a poner a Sebastian Vettel. Creo que va a ser el último año... Gato, sal de aquí. Perdón. Creo que va a ser el último año de Vettel en la Fórmula 1. Bueno, yo no confío mucho en Aston Martin. Creo que va a tener un coche tirando para abajo bastante normalito. Y confío en que Stroll lo va a hacer mejor que Vettel. Veremos si no me equivoco. Veremos. Pero no sé. Me da a mí que Vettel se va a retirar y Stroll este año lo va a hacer mejor. Vamos a entrar al top 15. Y en el top 15 voy a poner a Valtteri Bottas. Nos hemos olvidado que Valtteri Bottas es un gran piloto. Ha estado en Mercedes a la sombra de Hamilton, sí. Pero era el barriquelo de Mercedes. Siempre que las clasificaba bien, a veces incluso por delante de Hamilton, siempre top 2. Y antes de Mercedes era buen piloto. Y a mí me parece que es buen piloto y lo va a demostrar. Vamos a ver, en el número 14 voy a poner a Lance Stroll. Ahora sí, un poquito por encima de Vettel, con un coche más o menos normalito. Y vamos ahora al top 13. Y al top 13 voy a poner a Magnussen. Este no parece Magnussen, pero es Magnussen. ¿Vale? Este no lo parece, yo sé que no lo parece. No he encontrado una foto de Magnussen en los tierlis. Magnussen creo que es un gran piloto, creo que es muy rápido. Es un piloto de doble cara que o te hace un carrerón o te la lía. Pero si le dan un coche medianamente competitivo... No sé qué está haciendo el gato. Si le dan un coche medianamente competitivo creo que puede hacer un buen papel. Y aquí voy a poner a Ocon. Ocon, ya os dije, ojalá el plan salga bien, pero no confío en que Alpine vaya a tener un cochazo ni mucho menos. O sea que Ocon te vas a quedar por aquí. Seguido de el top 11 que va a ser Yuki Tsunoda. Creo que va a mejorar respecto al año anterior. Pero ese va a ser su lugar. Y vamos ahora al top 10. Que tenemos aquí auténticos pilotazos. Y vamos a empezar. Y voy a poner en el top 10 a Daniel Ricciardo. Sí, 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 Daniel Ricciardo. Creo que McLaren va a ser el cuarto coche. Pero como el año pasado Ricciardo no se va a acabar de adaptar. En comparación al señor Norris. Creo que Norris va a volver a palizar a Daniel Ricciardo. A mí me encanta Daniel Ricciardo, me encanta su personalidad. Pero aquí se va a quedar. Y vamos a poner en el número 9 al señorito Pierre Gasly. Veremos cómo está Alfa Tauri. Hay gente que dice que está bien, hay gente que dice que está mal. Veremos. Yo lo voy a poner aquí porque quiero poner en el número 8 a Don Fernando Alonso Díaz. Fijaros, he puesto octavo Alonso, 9, 10, 11 y duodécimo Ocon. Porque creo que Alonso, si le da un coche medianamente competitivo en una nueva era con coches diferentes que se tienen que adaptar. Alonso siempre se adapta. Así que lo voy a poner 8. Me gustaría ponerlo mucho más arriba. Pero es que creo que los que están aquí van a tener coches mejores y no va a poder batirlos. Y en el número 6, 7, no estamos, 10, 9, 8, 7. En el número 6, ya subimos arriba. Vamos a poner a Lando Norris. Será la mejor posición que pueda conseguir con su coche. No es el número 7. Es el número 7. Edgar, ¿qué haces? 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7. Eso. Séptimo, Norris. Nuestro... ¡Ah! Joder, qué vídeo me va a quedar. ¡Madre mía! ¡Gata! ¿Qué vídeo me va a quedar? Tengo a la gata por aquí. Lando Norris. Nuestro británico favorito. Es el británico que nos hace decir... No todos los británicos son iguales. Efectivamente. Norris es un crack. Es amigo de Carlos. Es un crack. Y vamos ahora con el top 6. Y la cosa aquí se complica. Y voy a poner de top 6 a Russell, el debutante en Mercedes. Creo que Mercedes va a tener el tercer mejor coche, pero que puede acabar siendo el mejor. Entonces, entre estos seis pilotos veremos cómo los vamos a poner. Pero vamos a poner aquí a Russell. Sí, creo que va a quedar por detrás de Hamilton. Hamilton es demasiado bueno. Es un crack. Y top 5... Checo Pérez. Nuestro mexicano lindo, mexicano favorito. Sí, sí, sí. Que va a tener buen coche, pero... Estamos hablando de Hamilton, Verstappen y los dos de Ferrari que son... Que a mí me encantan. El infravalorado Carlos Sainz y Charles Leclerc. Y vamos ahora con el top 4. Con el top 4. Y aquí se complica la cosa. Y voy a poner de top 4 a Carlos Sainz. El piloto más infravalorado de la parrilla. Es buenísimo. El año pasado ya ha batido a Leclerc. Creo que este año no va a poder batir a Leclerc. Pero que va a estar ahí muy justo. Y que va a hacer un campeonato buenísimo. Y le va a dar a Ferrari. El campeonato de constructores que tanto buscan. Top 3. Leclerc, Verstappen o Hamilton. Y voy a poner a Luis Hamilton en el top 3. Y sí, fuera del top 2 después de muchos años. Y fijaros que dos nos quedan. Leclerc o Verstappen. Y vamos a poner de segundo a Charles Leclerc. Y de primero de campeón del mundo a Max. La bestia Verstappen. Mad Max. Creo que es el mejor joven. Creo que es el mejor piloto. Si le dan un coche igual. Si le dieran un coche igual a todos los de la parrilla. Creo que quedaría primero por delante de Alonso. Por delante de Hamilton. Por delante de Leclerc. De Vettel. De todos. Tiene un hambre increíble. Es demasiado bueno. Además es mi piloto favorito. Pero no por eso lo pongo allí. Porque a mí me gusta Alonso. Me gusta Carlos Sainz. Y me gusta Checo Pérez. Me gustan los pilotos hispanos, latinos. Ojalá hubiera más. Y esta es mi predicción. Veremos de aquí un año como queda. Veremos cuantos de estos se cumplen. Pero bueno. Si os ha gustado. Suscribiros. Y nos vemos en el próximo vídeo. Que ya va a ser el del GP de Bahrein. Primer GP de la temporada. Adiós.